Reunión de trabajo con la red de Centros Mujer de la Comunidad Valenciana. La alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, y la concejala de Servicios Sociales, Marisa López, han mantenido una reunión con la directora general del Instituto Valenciano de las Mujeres, María Such, y la coordinadora de los Centros Mujer 24 Horas de la Comunidad Valenciana, María Hernández. En este encuentro se ha realizado balance de la situación del Centro Mujer Rural de Segorbe y se ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Segorbe para trabajar por el bienestar de las mujeres. La red de Centros Mujer de la Comunidad Valenciana es un recurso asistencial gratuito de atención directa e integral a mujeres en situaciones de violencia, ya sea por malos tratos en el ámbito de la pareja o por violencias sexuales, abuso, agresión y acoso sexual. La atención íntegra se presta a través de tres perfiles profesionales, psicóloga, trabajadora social y abogada. Segorbe cuenta con uno de los cuatro centros para las zonas rurales y de interior que se pusieron en marcha en 2019. Una de sus características es, por un lado, la itinerancia a todas las comarcas para dar cobertura a todo el territorio valenciano y, por otro, la incorporación de equipos de sensibilización para impartir charlas y talleres a empresas, instituciones, asociaciones, recursos y profesionales de todos los ámbitos que lo soliciten. Estos prestan atención de lunes a sábado de 9 a 21 horas.